Enrique Laliós, una de las personas que más conoce sobre la industria metalúrgica aquí en Tandil, en la provincia y casi le diría en el país, porque él es convocado para asesorar en distintos foros. Y no dije a nivel internacional que también ha recorrido gran parte de varios países con este tema. Enrique, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias Claudio Rodolfo por la invitación. Al contrario, gracias por venir, gracias por molestarse hasta acá. Un placer tenerlo por aquí. ¿Es correcto? Usted es exgerente de control de calidad metalúrgica, en metalúrgica trabajó en esa función, ¿qué más? No, varias funciones, pero digamos el último fue, que no es control de calidad, eso es un término medio de modé. Ah, mire usted. La calidad se construye con sistema, así que el cargo era sistema de calidad y medio ambiente. En los últimos años me ocupé de medio ambiente también, en forma bastante sostenida y con mucha importancia porque dependía directamente de la Renault Francia, así que le tuvimos que dar mucha trascendencia. Correcto. Bueno, ingeniero, desde su experiencia, ¿cómo ve lo sucedido con Metalúrgica Tandil? Bueno, como una crónica de una muerte anunciada, valiéndonos del título del libro. Lo de Metalúrgica Tandil era un tema que se avecinaba a pasos lentos por ser una empresa que considera mucho la parte social. Entonces no se quiso hacer más abruptamente, como lo hicieron otras empresas, por ejemplo, por citar algo, el grupo Macri desaparecieron una veintena de años antes, todo lo que era Corny, que eran tres fundiciones, desaparecieron mucho tiempo antes. La de Ford, que era Melcon, que después se transformó en Paraná Metal, también desapareció mucho antes. Y quedaba Metalúrgica Tandil sabiendo cuál era su destino final, porque en los años 90 no hay que olvidar y no hay que dejar de pensar que se perdió absolutamente toda la motorización en la Argentina. Entonces, en estos 20 años se transcurrió con una Metalúrgica Tandil y con muchas otras plantas de fundición en donde carece de la fundamental producción que son los bloques de motores y tapas de cilindro, cigüeñales, árbol de deba, etc. Eso hace que la producción haya caído abruptamente y hubo que recurrir a buscar otros mercados y Meta Metalúrgica Tandil se especializó mucho en piezas de seguridad. Pero también las piezas de seguridad van mudando un poco su tecnología y finalmente, bueno, acá es lo que todos en algún momento veíamos que iba a suceder, lamentablemente. Los finales uno nunca los desea, por cierto, pero también hay que reconocer que a nivel país no se dan las oportunidades de crecimiento necesarias como para desarrollar las industrias de este tipo. Y se le echa mucho la culpa, se empiezan a mezclar los conceptos. Perdón, Rodolfo, eso es importante por ahí. ¿Qué cosas son las que se empiezan a mezclar y, como dice usted, empiezan a mezclarse cosas? Porque, claro, acá aparece todo. Aparece todo, aparece, digamos, como base, como línea de base, aparece que tiene mala prensa la industria a nivel político. Los políticos o la política normalmente no se guía por técnicos demasiado avesados en determinados temas. Excepto ahora, digo, Dante Sica es un conocedor del tema. Llega tarde, pero es un conocedor del tema porque ha estado, es actualmente, o no sé si actualmente por su función pública, pero es asesor, director de la planta de Peugeot Citroën, con lo cual está dentro de la problemática de la industria automotriz. Le interrumpo un segundito, Sica en algún momento hizo algún trabajo aquí en la ciudad de Tandil sobre las empresas metalúrgicas, o estoy equivocado. No, pudo haber hecho alguna exploración. Tiene la consultora ABC, pudo haber hecho una exploración, es decir, nosotros también lo conocemos a Dante Sica porque pedía informes con cierta frecuencia para volcarlo a su consultora de cómo marchaba la industria metalúrgica. O sea, que conoce bien no solamente la historia, sino la trayectoria de cada una de las actividades. O sea, que está bien empapado. Cuando logre hablar el intendente con él, digamos, va a estar bien empapado de lo que era metalúrgica. Está bien empapado, pero ahora después se suman otras cosas. Metalúrgica Tandil, digamos, yendo al foco de la cuestión que hoy nos ocupa, que es metalúrgica Tandil, para no hacerlo tan abarcativo, estuvo siendo sostenida por muchos clientes, pero con el advenimiento de gerenciamientos externos. Cuando digo externos, pueden ser contratados por Renault o puestos por Renault, pero que no son de la ciudad. No tienen el compromiso tan firme como para defender una industria. Pero ven otros aspectos. En la época en que fue gerente el ingeniero Carlos Echeverry, se defendió mucho Metalúrgica Tandil, a pesar de los achicamientos lógicos y naturales que hubo que hacer, pero se defendió mucho la prosecución de la empresa. Eso con la llegada de gente foránea no se defiende tan... Bueno, eso es lo que el sindicato siempre ha dicho, ¿no? Bueno... Dicen que ahí empezó el vaciamiento. ¿Se puede hablar de vaciamiento? Bueno, es una palabra fuerte. Digamos, lo que sí hubo es... Digamos, el vaciamiento que hubo a veces uno lo puede malinterpretar. Una cosa es el vaciamiento económico de una empresa, el vaciamiento tecnológico de una empresa, y otra cosa es el vaciamiento de los clientes de una empresa. Claro. Si hubo vaciamiento de clientes, sí hubo vaciamiento de clientes, porque automáticamente que cesó la actividad de Carlos Echeverry, automáticamente ahí se perdieron 6, 7, 8 clientes en un par de años. A partir de ahí, digamos, no se los echa a los clientes, pero se los expulsa con aumento de medido de precio, con incumplimiento en las entregas, o sea, toda una política un poco anárquica. Debo decir que cuando llega el gerente actual, Gabriel Rafa, llega en unas condiciones ya de la empresa terminada. Entonces, a esta última gestión no podemos achacarle absolutamente nada. Él trató de defender hasta donde pudo la prosecución de Escaña, solamente con Escaña y Argentina no se podía mantener Metáloga Tandil, trató de convencer que era necesario traer algunas piezas de Renault, Renault se resiste, no las incorporó. ¿Una cuestión económica, de calidad? ¿De qué cree usted? En realidad lo que argumenta Renault, debo decir, hay ciertas falacias a veces en estas cosas, ¿no? Porque, si ustedes recuerdan lo que mismo El Eco publicó, en donde dice que muchas piezas son reemplazadas por aliaciones más livianas, es un contrasentido, porque hace cinco años cerraron la planta de aluminio, entonces podría haber sido la planta de aluminio una fábrica de aliaciones más livianas que el hierro, lo cual es, por cierto, algún detalle que habría que... Mire qué datos. Sí, habría que analizarlo un poquitito más. Hay picardías. Sí, 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 sí. Lo cierto es que, digamos, más allá de esta cuestión, tenemos que ver, esta es una cuestión inherente a Renault, Renault no está interesado, ya había tomado una decisión estratégica del cierre de planta hace muchos años. Cuando se pierde la motorización, Metáloga Tandil se le cae el 50% de la producción, entonces hubo que recomponer la cosa con otras piezas, piezas de seguridad, piezas de suspensión, para otros clientes, para Perprio Citroën, para Ford. Y vista esta situación, digamos, cuando se van perdiendo los demás clientes, se crea un incumplimiento de muy grande confort, no hay que olvidar que después los directivos de las empresas se juntan en la DEFA y le dicen, che, ¿qué pasa? Me paraste la línea de montaje de la camioneta y tengo graves pérdidas, así no podemos seguir, y bueno, y empiezan las controversias y las discusiones. Entonces, Renault es un fabricante de vehículos, también hay que destacar esto, no es un fabricante de piezas fundidas. Digamos, yo no cargo ninguna responsabilidad más allá de las lógicas sobre Renault en particular. Digamos, porque acá hay muchas, se tejen muchas cosas, ¿no es cierto? Claro, Renault como empresa, ¿no? No como empresa, Renault ha hecho lo que ha podido, ustedes lo saben, lo sabe la población, ha bancado años y años de déficit comercial muy importante, ha tenido la desgracia inconmesurable del fallecimiento de los tres chicos, un accidente terrible. Digamos, se ve envuelta, entonces aprovechando este momento de decaimiento y de destrucción total, ya definitiva, de la industria de la metalmecánica, dice, bueno, llegó el momento cerrado. La voz que están escuchando es la del ingeniero Enrique Laliós, bueno, trabajó muchos años en Metalúrgica Tandil y uno de los que más conoce sobre la industria metalúrgica. Dejamos algunas preguntas para el próximo bloque, Rodolfo. Sí, me gustaría hablar en el próximo bloque un poco del futuro, si es que hay futuro, o, bueno, de qué manera se puede llegar a reconvertir si esto es posible, o cómo sigue esta historia. Bueno, y yo le agrego a eso, se está hablando del pasivo ambiental, a ver cómo observa esta cuestión el ingeniero Laliós, que, bueno, tuvo que encargarse también en el último tiempo de estas cuestiones, en el último tiempo que él estuvo en Metalúrgica, no ahora. Hablamos ahora de Juan 2 Automóviles. Descubrí los modelos de Nissan. Que Juan 2, ¿dónde se hacen los Nissan? ¿Sabe usted? ¿Los motores Nissan de dónde vienen? Según vos ves en el portón trasero de la Nissan, dice, hecho en Argentina, lo cual es otra propaganda falaz. Porque lo que ocurre es que se ensambla acá. Se ensambla en la Argentina y el valor agregado que le ponen a la Argentina es muy bajo respecto al valor del vehículo. ¿Y dónde se hace la motorización, por ejemplo? La motorización viene de Europa. De Europa. Detalles, así al pasar, que nos deja el ingeniero Laliós. Pregúntele, mire, usted le pregunta, ¿de cuál, de cualquier auto, esta pieza, dónde se hace? Él se lo dice. Ah, es impresionante. O enriquecedor. Y algún dato también que, bueno, de alguna manera nos clarifica por qué, de una u otra forma, no hay tandilense que no tenga un familiar que haya pasado por Metalúrgica Tandil. ¿Cuántos empleados tuvo Metalúrgica en su historia? En su historia total son 70 años. Claro, pero igualmente. Pero han pasado más de 25.000 personas por ahí. Yo voy a acomodar un poquito el micrófono ahí al ingeniero Laliós. Han pasado más de 25.000 personas. Por eso está en el corazón de Tandil. No tengo el número exacto, exacto, pero hay referentes con los cuales hablamos y además hace 40 y algo de años yo ya era legajo 92-40, o sea que yo ya tenía 10.000 hacia atrás. Si pensamos que han pasado mucho más años y que en los primeros años se trabajó sin número de legajo, arribamos a una cifra muy cercana a las 25.000 personas. Qué bárbaro. Pero había dejado esta pregunta pendiente. Eso era el pasado. El futuro. ¿Cómo lo ve al futuro? ¿Qué posibilidades ve para el futuro? El futuro depende de las políticas estratégicas que sigan los gobiernos nacionales. Lamentablemente es así. No va a depender de una empresa lo que decida, va a depender de la estrategia global que siga una empresa, un país o eventualmente una región. Hoy está empezando a asustar la aspiradora que va a significar Brasil con Bolsonaro como presidente, si va a salir elegido, como todos dicen, porque si sigue una política proteccionista, va a ser una nueva aspiradora de productos y posiblemente aumenten los déficits comerciales, etc. O sea, el daño para la Argentina es muy muy grande y no se ha sabido defender de estas políticas. Nosotros creemos... El otro día lo dijo muy bien la ex canciller Malcorra, dijo, lamentablemente, es como que el gobierno está viviendo a contramano, porque mientras el mundo se está cerrando, Argentina se está abriendo. Es muy complicado después revertir estas cosas. Así que, digamos, como futuro, digamos, si uno lee los titulares, uno entiende que en la Argentina para darle trabajo a las fundiciones hay que fabricar cosas. Si los tractores los importamos, los camiones los importamos, los autos los importamos, las lanchas de patrullaje que se necesita porque el mar continental argentino ha aumentado su superficie, digamos, por cuestiones legales, no porque haya aumentado. Las lanchas las compramos a Israel a 330.000 dólares, mientras que Astillero Río Santiago, el río Tercero, se compromete a fabricarla en 220.000 dólares, uno dice... ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? O sea, ¿por qué desembolsamos 110.000 dólares de más cuando lo podemos hacer acá y dar trabajo a un montón de gente? Porque una lancha, obviamente, promueve la fabricación de chapa, de acero forjado, de fundición, de aluminio, de bronces, de vidrios, de gomas. ¿Qué es lo que está pasando? Que todo tenemos que mirar para afuera en un país en donde le faltan dólares. Es algo inconsistente, por cierto. Yo no lo había escuchado a la ex-canciller Malcorra diciendo esto, pero qué cosa es cierto. En animales sueltos. Los países se van cerrando y es cuando Argentina se abre al mundo. Sí, exacto. Es como que vamos al revés. Al revés. No digo que haya que cerrarse, ni mucho menos. No, no, no. Pero sí proteger esto. A ver, proteger esto de lo que estamos hablando. Proteger el trabajo, ni más ni menos. Proteger el trabajo en forma sana. No proteger el trabajo subsidiando, sino en forma sana. Doy trabajo, evito importaciones, me ahorro dólares o puedo por ahí hasta exportar, gano dinero exportando con ese negocio, traigo dólares que me hacen falta y salimos de esta encrucijada siempre de valvatoria, dólar alto, dólar bajo, dólar quedado, altas tasas, etcétera. Estamos hablando con el ingeniero Enrique Lalios, trabajó en Metalúrgica Tandil. ¿Durante cuántos años, ingeniero? Casi 40. Casi 40. Pasivo ambiental, se habla, se discute, el concejal D'Alessandro presenta a la justicia algo que, bueno, tiene que ver con el pasivo ambiental. ¿Qué nos puede decir usted que fue durante varios años también responsable de la cuestión ambiental de Metalúrgica? Primero veo un oportunismo político sin ningún temor a decirlo y a equivocarme. Porque si tan dañoso era para la salud de los trabajadores, del ambiente, del entorno, etcétera, habría que haberlo denunciado antes. No podemos esperar que una fábrica cierre porque si algún viso de posibilidades para continuar había, acaba de cerrar toda oportunidad de continuidad con una denuncia de ese tipo. O sea, le ha hecho un daño adicional... ¿El tiro de gracia? ...a la población. Es como un tiro de gracia. No sé si no lo pensó. A veces ciertas profesiones tienen cierta propensión a hablar muy lábilmente, muy flojamente de papeles, de ciertas cuestiones que no son de su actividad, no son de su conocimiento. Se nutren, vaya a saber de qué cosas. Y para eso, si me permiten, voy a hacer un par de referencias simplemente. Dice que los contaminantes ambientales expulsados son dióxido de azufre... Eso lo dice en la denuncia de Alessandro. Lo cual no existe. ¿Dióxido de azufre no existe? No existe. Partículas de materia. Sí, bueno. Cuando se levanta viento hay partículas de materia. No sé a qué se refiere. Óxido de nitrógeno. No existe porque no hay combustión. Son todos hornos eléctricos. Está mezclando los conceptos, las épocas, las edades. Monóxido de carbono. Prendemos el calefactor o la calefacción de nuestra casa y tenemos monóxido de carbono. Hidrocarburos reactivos. Una locura decir esto. Metales pesados. Una fundición jamás trabaja con metales pesados. Y compuestos orgánicos. Bueno, sí, compuestos orgánicos. Sí, el carbón, por ejemplo, es un compuesto urbano y creo que la fundición la utiliza, ¿verdad? Pero la fundición, a diferencia de muchas otras cosas, es una actividad de reciclado permanente y de pureza del proceso muy, muy grande. Esto hay que entenderlo. Yo sí quiero hacer, por poner ejemplos burdos, si quiero hacer, digamos, un traje de vestimenta nuevo, lo tengo que hacer con tela nueva. No puedo aprovechar la vieja. La vieja ya no me sirve, la uso para remiendo, como trapo, etc. O sea, es un desecho. En la fundición no todo se recicla. Lo cual es una falacia. Dice, la tierra se acumulaba en un galpón, sigue diciendo, ¿no? Como consecuencia. Ah, en el caso de la fundición se utilizaba, se utilizaba, mogul, le preguntaría si lo tuviera acá, ¿qué es el mogul? Para mí son las pastillas de goma, discúlpeme, ingeniero. Y qué ricas son. Yo no lo sé, no sé qué es el mogul. Bueno, ¿sabés lo que es el mogul? Es una marca que representa maíz pregelatinizado. O sea, es maíz, es alimento de mascotas, inclusive. Ajá. Y lo pone como un contaminante. Carbón mineral, que contamina por ser negro, nada más. Bentonita. La bentonita es arcilla, que inclusive se usan... Este, en otra forma, más granulada, pero se usan para las mascotas, los gatos, con el orín para sacarle el olor. Soda Solvay, está mal escrito, pero no importa. Soda Solvay, que no se utiliza porque como es precursor de drogas, está prohibido su uso industrial. Esto ha sido un problema para Metaluña, no poderla usar, pero no se usa. Y dice que, como consecuencia, la tierra se acumulaba en un galpón dentro de la misma fábrica, generando olores nauseabundos. Ni entró al lugar donde hay tierra este hombre. Ni entró. Para evitar que fueran vistos desde el exterior, las autoridades de la empresa mandaban tapar con nylon la tierra sin tratar y contaminante. Me parece que abunda en semejante sarta de mentiras, por no decir equivocaciones, que oculta, me parece, otros intereses. Que realmente no se ha puesto a analizar lo que dijo o se nutrió de algún folletito por ahí o de algún librito o de alguien que le dijo tal o cual cosa. Bien, ingeniero, la verdad que es más que interesante, y nos quedan montones de preguntas, yo creo que lo tenemos que invitar al ingeniero Dalioso en un tiempito para seguir charlando de esto. Gracias por molestarse, insisto, nos quedaron... Sí, quería decir algo más bien. Una solita cosa, porque me dejó flotando Rodolfo una pregunta. ¿Dónde, digo, el país se tiene que poner adelante de esto? Bueno, esto es un proyecto de discos de freno de ferrocarril que yo me entero por otras vías, a Metalúrgica no había sido invitada, entonces lo contacto a Gabriel Rafa, gerente de Metalúrgica, lo impongo del proyecto este, y él automáticamente, por eso digo la voluntad también que hay de la empresa y de esta persona en particular, él automáticamente se dirige al Ministerio de Producción y me responde por mail, o sea que está escrito, no es confidencial, es una simple información. Quería informarte que tuve la reunión con Guillermo Acosta, que es director de Modernización del Ministerio de Producción, y logré el compromiso de él de involucrar a EMT en el proyecto. De todas formas, me informó que dada la situación económica del país, es posible que el mismo sea postergado. Acá es donde interviene el país como política industrial. Y eso fue en septiembre, o sea, estamos hablando de una posibilidad cercana, si es que eso no se puede postergar. Estábamos ya en el límite, porque lo hablamos el tema de lo que se venía, pero digo como muestra de lo que es la política de un país. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, como siempre. Poder exponer esto. El ingeniero Enrique Laliose, una de las personas que más conoce sobre la industria metalúrgica en nuestro país. Exactamente. Es la hora 9 de la mañana, 19 minutos. La temperatura en este momento...